...mejor que en una pantalla de 53 pulgadas. Pero al final me siento más cómodo viendo mi tablet. La misma cosa. Eso le pasa a muchísima gente. Si quieres puede haber, puede haber. No lo sabemos a día de hoy. Algo de novedad, ¿no? De que, bueno, tengo una pantallita pequeña y eso es una novedad y la otra no. Pero el caso es que la gente tiene una tendencia hoy, y en los datos en los que tenemos, a llevarse el consumo hacia las pantallas pequeñas. Cuidado. Siendo todavía, evidentemente, mayoritario el consumo de una pantalla grande. Pero digo, lo que cambia, el porcentaje que más crece, es el de las pantallas pequeñas. Bueno, y pasa eso, ¿no? Bueno, la televisión social es la segunda pantalla. No pongo el Twitter o el Facebook en la pantalla grande. El título en Facebook me lo quedo en el smartphone y en la tableta. Y toda la forma de conversar y de compartir es en las pantallas pequeñas, mientras en la pantalla grande tengo lo que es el elemento principal. El interés añadido está en las pantallas pequeñas. Ese es otro elemento radicalmente distinto, ¿no? Es decir, nosotros todos estamos viendo la misma carrera. Pero no todos estamos compartiendo la carrera de la misma forma, ¿no? Porque estamos diciendo cosas distintas en Twitter, en Facebook, o no diciendo nada. Y eso cambia radicalmente la carrera, ¿no? Ya no es aquello, es decir, la vieja imagen de que a las nueve de la noche, a las diez de la noche, en Prime Time, todo el mundo, toda una nación, estaba viendo lo mismo. Pues claro, eso ya deja de insistir. Porque aunque sea así, aunque sea un programa de Prime Time que siga teniendo un dominio enorme en términos de audiencia, la forma de consumo es completamente distinta. Porque tienes el consumo pasivo, tradicional, pero luego tienes todos una serie de consumos diferentes, activos, sociales, etcétera, que hace que cambie la experiencia del contenido de la televisión para cada una de las personas, ¿no? Bueno, y esto es lo que pasó con el aumento del engagement también, ¿no? Esta es la tabla de cómo fueron ganando seguidores y amigos en Londres 2012, las aplicaciones oficiales, ¿no? Como veis ahí, veíamos exactamente lo mismo que veíamos en el consumo de televisión. Aquí empezamos los juegos, el 15 de julio, empiezan los juegos y se empieza a crecer con mucha rapidez el número de gente que se va apuntando a las distintas redes sociales y que va siguiendo a los atletas y que va siguiendo a las organizaciones que estaban retransmitiendo los juegos. Y fijaos, en el otro lado tenemos una tablita en Estados Unidos de cómo se vio la televisión y si os fijáis ahí hay una cosa importante, otro dato que cambia radicalmente la forma de ver y hacer las cosas. Por primera vez el contenido social fue enorme en las zonas, en los públicos más jóvenes tanto que en el público más joven, por debajo de 24 años en Estados Unidos hubo más consumo de las olimpiadas en las redes sociales que en los medios convencionales. La gente leía las olimpiadas en televisión, pero después para informarse de cómo había quedado la carrera para hablar sobre eso, en vez de irse a la propia televisión, a los diarios, a la radio los menores de 24 años lo hicieron muy mayoritariamente en las redes sociales y fue el único segmento de público que bajó el consumo de televisión. Cuando tú analizas los datos de las olimpiadas, ves que en todos los estratos etarios el consumo de televisión no baja, o sea, la gente seguía viendo las olimpiadas en televisión independientemente de que después tuviera más contenido en internet o estuviera más en Facebook o más en Twitter o no, menos en los más jóvenes. En los más jóvenes es lo único que se da que más puntos de cobertura de alcance en redes sociales son menos puntos de rating en televisión convencional y en televisión en internet. O sea, que ahí el efecto de redes sociales fue grande, ahí lo tenéis. Si os fijáis, 18-29 años, por ejemplo, que ya es el superior al que os decía antes, el otro por debajo de 18 en esta encuesta no está recogido. Televisión, un 66% de cobertura online, un 21% y un 31% en redes sociales. Si os fijáis en las siguientes, todo el resto en televisión son tres cuartas partes de la audiencia, alrededor del 75%. Solo por debajo de los más jóvenes bajan 10 puntos al 66%. Y el único elemento que sube muchísimo, 20 puntos, son las redes sociales. Es decir, que en los nativos móviles, no ya los nativos digitales, que tenemos más, sino los nativos móviles, las últimas generaciones, la gente que ya está absolutamente apegada a las redes sociales y al móvil, empieza a haber un efecto de desplazamiento real. Que hasta ahora lo teníamos. Hasta ahora lo que teníamos era aumento de consumo, pero no desplazamiento, el consumo. No que las redes sociales me quitaran consumo de televisión, pero por primera vez eso empieza a ocurrir. O sea, que la conversación en muchos casos, en los más jóvenes, se impone a el propio visionado de algo tan atractivo y tan fascinante como los deportes. Bueno, ¿qué más? El negocio. ¿Cuánto se pagó, no? Los derechos. Hoy, y sobre todo para saber, lo sabéis, para los que os vayáis a dedicar a la televisión, tenemos dos grandes problemas en el negocio de la televisión, que son el mismo, son los derechos. Pero se concentran en los derechos deportivos y en los derechos de cine. Tanto los derechos deportivos como los de cine son monopólicos o pues y monopólicos y están absolutamente disparados. Están disparados que están poniendo en peligro a toda la industria audiovisual. Fijaos que, por ejemplo, la NBC pagó 900 millones de euros por los derechos de televisión de los juegos. Y la EBU, que es la que concentra, la que concentra todas las televisiones europeas, pagó 497 millones de euros. Como veis, 70 millones en el caso de la televisión española, 126 millones en el caso de la NBC. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay una oportunidad? Sí, hay una oportunidad, que es esta. Terra, que no iba a retransmitir en televisión, que solo iba a retransmitir exactamente lo mismo que los demás, pero solo en banda ancha, solo pagó 5 millones de euros. O sea, hay una gran diferencia hoy, que voy a estrechando, pero hay una gran diferencia hoy entre el coste de los contenidos para la televisión convencional, lo que se cobra con la televisión convencional, que es el primer punto de venta, y el mercado secundario sería todo el resto de televisión no lineal, frente a la televisión no lineal, que hicieron los costes mucho menores. Por lo tanto, por ejemplo, la operación de Telefónica contra la fuerza, fue ver qué pasaba si doy los juegos, en este caso en Latinoamérica, y me olvido la televisión, doy los juegos directamente en un portal en Internet para ordenadores, tabletas y smartphones, y voy a ver qué pasaba. Bueno, si echáis la cuenta del coste de los 5 millones, frente a los 70 o los 126 de NBC o de la televisión española, respecto a la audiencia, pues evidentemente he cambiado mucho las cosas. ¿Esto gastaron, esto ingresaron? Sí, pero no son muy fiables porque son mercados muy distintos. En el caso de NBC hizo break-even, pero no ganaron nada. En el caso de Televisión Española no había publicidad, con los patrocinios se sabía que se iba a perder, y en el caso de NBC tampoco, porque se va a publicar tampoco hay publicidad. En el caso de Terra hizo beneficios, a pesar de que evidentemente hay mucho menos negocio en Internet y menos en Latinoamérica, pero a pesar de eso con los 5 millones hizo beneficios. Bueno, y esto sí es las diferentes fuentes de ingresos de toda la comercialización oficial de Londres 2012, que está vehiculada en la comercialización oficial digital, vehiculada a través de Londres 2012, y cómo fueron los ingresos por días y en función de qué fuentes. Es decir, ahí tenéis la publicidad, tenéis la venta de entradas para los juegos, tenéis todo el email marketing y la publicidad en apps. Como veis, es al revés. Al principio hay una concentración muy fuerte, al revés que la audiencia, la inversión arrancó muy fuerte los primeros días, y luego fue bajando, pero ¿qué nos importa de esto? Claro, fijaros que todo esto, comparado con la televisión, la televisión prácticamente solo tiene dos ingresos, el pago y la publicidad, y si queréis, tres. En algunas de las televisiones es el pago a la publicidad y algo de merchandising, algo que puedan vender de merchandising, pero aquí ya estamos hablando de unos ingresos completamente distintos. La nueva televisión nos permite ampliar el negocio porque nos permite generar más negocios con fuentes de ingresos distintas a través de o en los mismos contenidos. Bueno, esos fueron los juegos, ahora vamos a pasar a ver, este es un ejemplo, yo creo que es un buen ejemplo de lo que creo que nos pasa, y vamos a pasar a cómo es esto en términos de todo el mercado de televisión. ¿Alguna cosita, alguna pregunta sobre la parte de los juegos? Seguimos entonces. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Esto es un poco lo que yo me gustaría poner, poneros encima de la mesa. ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos? Pues las dos cosas, estamos confusos. El resumen es que estamos bastante confusos. A diferencia de lo que pasaba hace un año, empezamos a tener pistas bastante fiables de por dónde van las cosas, de qué está pasando. Bueno, ¿cómo estamos? Digamos, ¿cómo es el consumo de medios en todo el mundo? Bueno, este es el consumo en España por semana, para que os hagáis una idea, ¿no? La televisión, que sigue subiendo, e internet, que sigue subiendo, evidentemente todavía muy lejos de la televisión, sabéis que mes a mes de la crisis está haciendo que sigamos batiendo récords de consumo televisivo, porque evidentemente es lo más raro que hay, ¿no? Quedarse en casa y ver televisión, sobre todo cuando tienes un sistema de televisión en abierto como el que tenemos en España. De todo el resto de medios, el único consumo que crece es lo otro que también son pantallas, ¿no? Es decir, todo el universo, internet, en las diferentes pantallas que hay y el resto decrece, ¿no? Fundamentalmente la prensa, la radio está más o menos equilibrada, pero baja un poquito y la prensa es la que está sufriendo la mayor pérdida de audiencia y de consumo, ¿no? Si vemos, esto se lo ha acumulado de EGM desde 2008 a 2012, ahí más o menos veis un poquito la raya azul, es la televisión, como veis, se nota que los últimos EGM, las últimas oleadas, sube mucho, que son las que concentran ya estos últimos tiempos y el resto, pues están estancados y a la baja con excepción de internet, que es la otra que crece, ¿no? Pero la televisión, digamos, si era reina, se ha hecho mucha más reina y se ha hecho mucha más reina porque se consume más televisión convencional que nunca y se consume más televisión a través de las nuevas pantallas, ¿no? Creo que ya abundaremos en esto. Bueno, ¿y dónde están? Si generamos un mapa de consumo, lo que nos sale es más o menos esto, ¿no? En España estamos así. Esto es el eje de penetración, de audiencia, por medios, y ese es el eje de tiempo de consumo, minutos de consumo. Como si os fijáis, hay tres grandes focos que están claramente señalados, ¿no? Tenemos la televisión en la esquina de allá, es decir, está más del 90% la penetración y muy cerquita, abarcándose ya a los 300 minutos de consumo diarios, que es imbatible respecto al resto de los medios. Luego tenemos una zona intermedia donde está la radio e internet que están en alrededor de la mitad de la audiencia y que están por encima de los 150 minutos de consumo diario. 150 minutos, ya estamos hablando de 2 horas y media, o sea que es un tiempo de consumo muy importante y luego en la esquina inferior tenemos fundamentalmente la prensa. Mucha menor penetración, por debajo del 40% y con un tiempo de consumo mucho más, mucho más escaso. Los audiovisuales, todo lo que es audiovisual es lo que se me gusta. Esto es una buena noticia para todos los que habéis escogido esta carrera, pues la habéis escogido bien, tenéis futuro, el resto están muertos. Claro, pues tenéis algo de futuro, no es fácil, pero estáis allí. Vale. Esta es una evolución que se prevé del mercado de todo tipo de chismes conectados que pueden dar algún tipo de señal de televisión o algún tipo de señal de vídeo. Bueno, lo que veis es que fundamentalmente crece mucho la televisión conectada, crece otro, está el mito de la televisión conectada y luego el segundo gran mito que es el Blu-ray. Ya no sé cuántos años me llevan vendiendo el Blu-ray, todavía no conozco a nadie que tenga Blu-ray, pero siempre este año que viene va a ser el año del Blu-ray. Perfecto, a ti también te lo venden. Siempre este año va a ser el del Blu-ray. Van pasando los años y no se hace bien porque no está el Blu-ray con ninguna. Bueno, lo que sí están son las consolas. La gente no enchufa la televisión al Wi-Fi y a la banda ancha pero sí enchufa la consola. ¿Por qué? Bueno, pues es evidente que los mayores de 40 años somos unos coquetes y que nuestros hijos son los únicos que se enteran y cuando les regalan la consola pues la enchufan rápidamente a la tele grande y al Wi-Fi o a la red o lo que sea. Bueno, ¿a qué nos lleva eso? Mucha más televisión web streaming, mucha más televisión over the top, todos los sistemas de video y audiovisuales que funcionan bajo banda ancha, más televisión híbrida, es decir, se rompe la división entre televisión e internet, todo. es lo mismo y es mucho más televisión que ya y mucho más video bajo demanda. En 2012, claro, luego la vamos a ver más adelante, ya el streaming ocupa la mitad del tráfico total de datos en Europa y ya estamos aquí. O sea, que todo el audiovisual, hoy la gran discusión es si vamos a ser capaz de tener redes y de tener servidores capaces de subir toda demanda de video que existe y que se está generando. Bueno, ¿cómo compartimos las horas? Yo os pongo datos generales porque luego a ver televidentes veremos un poquito los de España, pero veréis que coinciden mucho. Estos son datos de una macro encuesta de Google hecha en todo el mundo y ahí tenéis más o menos los diferentes medios, las diferentes pantallas y cómo se estructura ese diferente consumo tras las diferentes pantallas. No hay una correlación directa entre pantallas grandes y pantallas pequeñas, lo que tenemos es por ahora un mayor consumo de pantallas pequeñas, es lo que crece, es cierto también que la televisión tiene poca capacidad de crecimiento porque eso no está profundo a la penetración y por lo tanto lo que sí se empieza a notar es que hay mucho más consumo en horas respecto en las nuevas pantallas y baja un poquito el consumo de las grandes pantallas. ¿Por qué baja un poquito el consumo de las grandes pantallas? Primero, las grandes pantallas están siempre encendidas. La gente encende la televisión aunque no la vea. Entonces, cuando tienes una televisión grande y dices, ¿te tienes una televisión grande? Sí, porque en realidad lo que quieres es un cuadro. Es algo que está ahí y que está siempre encendido. ¿Hay alguien en casa? Sí, no sale desde el televiario. ¡Hola! Hay alguien en casa, está la televisión encendida. Pero no la ve nadie. Luego, estás viendo en el móvil, en la tableta a quien te interesa. O sea, la televisión está, la televisión sigue concentrando la mayoría de la audiencia, la televisión, digo, el televisor, el tocho televisor. Pero, donde está creciendo la audiencia es en las otras pantallas y decrece en el resto de los medios, fundamentalmente en la prensa. ¿Qué gana? Pues lo que yo digo, las pantallas acompañan al usuario. Yo no me puedo llevar el televisor HD bajo el brazo, a no ser que sea muy fuerte y que a lo mejor sí, que se te ve fuertote. No te puedes llevar el televisor HD bajo el brazo, pero te llevas el móvil o te llevas la cámara. Bueno, y es el consumo por minutos, ¿no? Como veis, 43 minutos en la televisión convencional, estos son minutos por interacción. O sea, enciendo el chisme, ¿cuánto tiempo me quedo? Bien, bueno. 39 minutos en el ordenador, 30 y 17 en la tablet y el smartphone. ¿Qué pasa? Bueno, aquí sí, todavía, el consumo de contenidos de largo recorrido, es mucho mayor en las pantallas grandes. Es decir, la gente no ve todavía películas en el móvil. Ves vídeos, ves cosas más cortas, una serie que no sea muy larga, pero cuando tienes una película o tienes una serie de una hora, la gente tiende hacia las pantallas grandes. En la tablet y en el smartphone, a pesar de que está creciendo ese consumo, todavía es un consumo más de piezas, más cortas, ¿no? De vídeo, de piezas más cortas. Pero, esa fragmentación de pantallas, pues cada vez está acentuándose más. Con lo cual, la gran pregunta es que ofrecemos en cada pantalla. Porque, fijaos, aquí hay, hoy, hay una ventaja que es que todos sabemos lo mal que lo hizo en la música y lo mal que lo hicieron los diarios. ¿Por qué? Porque los dos ofrecieron el mismo producto entre los soportes. Por eso los matan mal. Este es un error que no ha cometido la televisión todavía, ¿no? Hay algún error en esto, pero no lo ha cometido todavía. ¿Por qué? No porque en la televisión seáis más listos, no es verdad, sino porque la televisión ha tenido mucha suerte. ¿Por qué? Porque el retraso tecnológico, la poca capacidad de vídeo que teníamos hasta ahora hace que toda esa serie de limitaciones se hayan ido convirtiendo en fortalezas. La televisión tiene dos cosas que no tienen en los mismos medios. Por ejemplo, comparando con la prensa, con diarios o revistas, la televisión tiene dos fortalezas. Primero, la fortaleza tecnológica, todavía necesitas tener una alta acampación tecnológica para hacer vídeo de calidad. Y dos, el control de los derechos, que no tiene ninguna de las otras contenidos. Entonces, eso ha permitido que en la televisión se empiece a pensar antes qué tipos de productos distintos hago en cada pantalla. En el televidente vamos a ver cómo este año en esta sexta oleada ya el consumo se ve claramente, cómo la gente diferencia, qué pide en cada pantalla, qué consumen en cada pantalla y qué esperan en cada pantalla. Bueno, lo que tenemos es un crecimiento enorme del consumo simultáneo. Lo que decíamos antes, yo estoy viendo televisión, pero estoy también chateando en Twitter, en Facebook o comprando cosas en las segundas pantallas. Primera pantalla para ver los contenidos más interesantes, segunda pantalla para interactuar. y esto es un poco que luego lo vamos a ver en el televidente más o menos cómo se está configurando ese consumo en las diferentes pantallas en función ya no de lo que ofrecen los programadores y lo que ofrecen las empresas, sino cómo la gente percibe o cómo la gente busca un consumo distinto en cada pantalla. Tenemos una serie de contenidos que están en la televisión convencional, en la TET y que la gente asocia con la TET, otros que están en la televisión de pago y que la gente asocia con la televisión de pago y los que están en el stripping o en las propias webs de las televisiones. Hay una parte muy importante que tiene que ver con cómo definimos el producto en función de la capacidad de negocio que tengo cada uno de ellos, los costes, la rentabilidad, etcétera, etcétera y hay una parte importante de cómo el consumidor, la audiencia percibe o busca cosas diferentes, sensaciones diferentes, contenidos diferentes en cada una de las diferentes pantallas. Si lo tuviéramos que resumir mucho, más o menos lo tenemos en esas tres cosas que yo dejo allí. La televisión de abierto conviven los dos polos, o sea, tenemos el gran prime time, los contenidos de prime time, los más vistos que pueden ser las olimpiadas en los partidos de fútbol o las grandes películas o producciones y el low cost, más barato para meter mucha gente que es los realities, los debates, etcétera, etcétera. El contenido premium que se va a los modelos de pago, sea televisión de pago o sea vídeo bajo demanda de pago, o streaming de pago, etcétera. Y luego, el catch up, la web de streaming que se usa para recoger el contenido que no he visto en la programación normal. En general, lo que se nos desplaza es todo hacia aquellas pantallitas que hemos allí. El ordenador, hoy en la estructura de las pantallas, es esa, la pantalla grande y luego esas tres que tenemos allí. Aquí lo que tenéis esa puñita es el porcentaje de tráfico que es desde los dispositivos móviles del total de Internet en diferentes países de España, perdón, en diferentes países de Europa. El Atenia, estos, si os fijáis, es octubre del año pasado, fijaos que todo el mundo está entre, por ejemplo, casi un 4,5% en España, un 7% en Gran Bretaña, etcétera y cuando te pasas a este año nos encontramos ya con esto. O sea, un poquito menos de un año porque el anterior es noviembre de 2011 y esto es septiembre de este año se ha duplicado el consumo total de datos, de tráfico real desde todos los dispositivos móviles. Con la diferencia importante de que el vídeo, que es lo que más pesa, todavía tiene un porcentaje de consumo un poquito inferior excepto en la época de las Olimpiadas, excepto en Agosto, en la época de las Olimpiadas tiene un porcentaje inferior y por lo tanto esto que mide datos, esto mide datos, tráfico real, no mide audiencias ni nada de eso, pues se nota un poquito menos. ¿Cuál es la traducción de esto? Pues fijaros, hoy por ejemplo en España los diarios nacionales prácticamente el 50% de su tráfico lo tienen ya de móviles. Diarios como Marca, como El País, como El Mundo, prácticamente están entre el 40 y el 50% del tráfico real ya es de móviles. Menos en las televisiones y un poquito menos en la radio. Pero estas son las pantallas y el consumo que realmente crecen. Bueno, este es el transvase de la vieja televisión a las nuevas televisiones. Ahí lo que veis arriba es el crecimiento desde marzo de 2010 a marzo de 2012 de internet que es la línea arriba, la amarilla y debajo lo que tenemos es crecimientos en la total de audiencia de la televisión y del vídeo en internet. O sea, como veis, el vídeo en internet en estos dos últimos años va creciendo más incluso que la televisión. pero con el bastante paralelo. O sea, que, digamos, en términos de audiencia ¿qué es lo que pasa? Que la gente ya ha dejado de discriminar entre pantallas. La gente quiere ver una serie, quiere ver una película, quiere ver un vídeo, quiere ver un partido de fútbol y ya no discrimina entre pantallas. Dice, no, voy a ver la televisión, no, no voy a ver la televisión, no, ya se está diciendo voy a ver el smartphone, voy a ver el móvil. Pero veas las cosas en el móvil, ¿no? ¿Qué está pasando? Que la gente ya se olvida, las pantallas se hacen transparentes para la gente, le da lo mismo y dice, voy a ver el partido y depende de donde estoy y donde lo dan, pues lo veo en la tele o lo veo en la tableta o lo veo en el móvil, ¿no? Las pantallas son ya mucho más transparentes para la audiencia de lo que son para las empresas y para los profesionales. Bueno, esto es por ejemplo, para que os hagáis idea, esto es el consumo de televisión en cada una de las diferentes pantallas en todos esos países que veis ahí. Si veis, no hay grandes diferencias entre la estructura de consumo, igual que estemos hablando de Estados Unidos, de Brasil, de Alemania o de la... o de España, ¿no? El vídeo salta del ordenador a la tele, el vídeo online salta a la tele, la tele salta al vídeo online y sobre todo la televisión con un concepto como decía antes, se libera del televisor, se libera de los canales tradicionales y deja de ser un sistema único para ser un sistema integrado. con lo cual, el audiovisual se mete en todas las pantallas. Si hacéis un poquito de esfuerzo de recordar, hace dos años no había vídeo en el programa. estaba YouTube y chao, hoy está lleno de vídeos y todo, está YouTube pero está Facebook y están las vuestras televisiones, está cualquier web, abres una web y hay un vídeo y hay vídeo de calidad, aquello de los vídeos del perrito se acabó, el vídeo del perrito o el vídeo de los niños en YouTube se acabó, un carajo, todo el mundo quiere ver Homeland o todo el mundo quiere ver Hobbit, pero no el vídeo del perrito, o sea, ya no estamos en esa fase, ya estamos en una fase de demanda de contenido profesional y en cualquier pantalla y en cualquier momento y lugar, esa es la otra parte importante sobre los que discutíamos antes, la gente quiere ver la televisión, ver los contenidos audiovisuales allá donde esté, no aquello de antes de me voy a ver la televisión, bueno, me tengo que ir a casa, me tengo que ir al bar o me tengo que ir, no, quiero llevar la televisión allá donde estoy y con la conexión a la que estoy. Ahora, bueno, ese es el porcentaje real, ahí lo que veis es el azul, el azul o el punto oscuro es la televisión convencional, los televisores y el resto más nuevas pantallas, pero lo que está creciendo, lo que se va desarrollando son las nuevas pantallas. ¿Qué tenemos? Que más pantallas es más consumo, o sea, no están desplazando las pantallas a las otras. No se está perdiendo audiencia de televisión por internet, o sea, ese cuento que no me he dicho de un milaguetes, que todavía hay gente que no sigue diciendo que no, la televisión se muere, no la dicen como yo, digo que la televisión se muere como sistema, pero eso de que la televisión se muere porque todos vamos a ver internet, el carajo. La gente ve más televisión convencional, ve más televisión convencional en las nuevas pantallas y más contenidos profesionales en todas las pantallas. Insisto, el perrito se acabó, era muy divertido, mientras no teníamos nada más, pero una vez que teníamos otras cosas, el perrito ya no nos interesa. Bueno, esa es audiencia, por ejemplo, de tablet y de smartphones por frecuencia. Datos de Nielsen, perdón, de Comscore en los cinco grandes países europeos. Bueno, como veis, la tableta es la que más tiempo y frecuencia concentra, no la que más audiencia. El consumo es mucho mayor desde los móviles porque hay muchísima más penetración de los móviles. Pero en las tabletas se va creciendo más rápido la frecuencia el tiempo en el que voy a ver a la tableta contenidos audiovisuales y además contenidos de más larga duración. Entonces, equiparar mucho más rápidamente con las televisores convencionales que el resto. Si tomamos esos datos y nos vamos a los nativos digitales y a los nativos móviles, ahí veréis que es donde se concentra el consumo de las nuevas pantallas. Los nativos digitales, digamos, menores de 30 a 35 años y los nativos móviles menores de 25 son los que fundamentalmente concentran el consumo en las nuevas pantallas. Son los que ya no son hijos de la televisión, como somos los mayores de esa edad, sino que ya migran hacia pantallas personales sociales. Si lo veis ahí, esos dos rangos de edad, como se dispara el consumo en las nuevas pantallas, sobre todo en el portátil y en los móviles y tabletas, en esas dos franjas de edad. ¿Y qué se consume? ¿Qué se consume en estas nuevas pantallas? Esto es el consumo de aplicaciones con diferentes fuentes, pero para que más o menos veáis que te da un resultado un poquito similar, ¿no? O sea, los vídeos están ahí, no es lo que más se consume, lo que más se consume son redes sociales y videojuegos, eso es lo que manda en las tabletas y los smartphones y luego vendrían en una segunda categoría fundamentalmente los vídeos y las noticias, ¿no? Estos son, en los tres casos, datos de hace prácticamente un año, si te vas a los últimos datos de este año, eso empieza a cambiar de forma acelerada. Lo que tenéis arriba son datos de tráfico internet total, el tráfico de internet medidos desde el punto de vista técnico, que es lo que se ve ahí, se mide de una forma distinta porque se mide en función de la naturaleza del dato y no del contenido que representa ese dato, ¿no? Aquí tenéis a la izquierda Estados Unidos y a la derecha Europa. El rojo es lo que se llama entretenimiento en tiempo real, RTV, eso fundamentalmente es vídeo. Si veis, la diferencia es en los dos casos empieza a ser el mayoritario, pero en el caso de Estados Unidos se dispara, es mucho mayor que en Europa, ¿por qué? Por una razón simple, por mucha mayor oferta de vídeo en internet. La mitad, un poquito más de la mitad de ese tráfico es Netflix, que es Olarán, es decir, la mayor plataforma de vídeo en streaming del mundo, hoy tiene 25 millones de suscriptores en Estados Unidos que consumen mucho vídeo y eso es lo que hace que tire el vídeo del resto. En Europa, que la oferta legal de vídeo bajo demanda en streaming es mucho menor, pues eso hace que se equilibre mucho más con los siguientes consumos, lo que son fundamentalmente navegación, navegación de todo tipo de datos y descargas. Pero si os fijáis, las descargas en Estados Unidos bajan muchísimo respecto a Europa. ¿Por qué? Porque si tengo oferta legal competitiva bajo precio, la gente descarga. Tira menos del torrent y del P2P y mucho más de la oferta legal. Si nos vamos ya al tipo de contenido, en aplicaciones, sobre aplicaciones, nos vamos a esta tabla. Si os fijáis sobre la anterior, esta es la misma que aquella. de ahí. Si os fijáis sobre la anterior, hay dos grandes contenidos que siguen siendo mayoritarios, que son los juegos y las redes sociales, pero, si nos vamos a la de este año, lo que nos pasa es que aumenta el trozo de tarta que se come. Videojuegos y redes sociales aumentan y aumenta un tercer un tercer profit de la tarta que antes teníamos muy pequeño que es esa parte de vídeo. Entretenimiento fundamentalmente de vídeo, estos vídeos, televisión y vídeo. Y luego ya tenemos el resto. Hay un crecimiento en este último año, un crecimiento muy fuerte de las aplicaciones de vídeo y de televisión para móviles y para tabletas que es lo que se ve ahí claramente. Bueno, ¿cómo se resume todo eso? Que la televisión ya es para compartir, la televisión se consume mucho más y durante más tiempo cuanto más se comparte, es una experiencia colectiva pero fragmentada, en realidad siempre ha sido una experiencia colectiva la televisión por mucho que la veamos solos, que la veamos con poca gente porque estamos viendo todos lo mismo al mismo tiempo. De hecho, la gran potencia de la televisión es que la televisión genera una comunidad, nos hace compartir unos contenidos, unos valores, una cultura, una información, lo que sea. Bueno, ahora esa experiencia colectiva se va fragmentando porque esos mismos contenidos, aunque sean los mismos, nos estamos viendo y nos estamos viviendo y compartiendo de diferente forma. Con lo cual, pasamos ya del medio más siempre tradicional a comunidades y la televisión personal, yo digo que se agotan al aburrimiento, o sea, nos gusta tener la pantalla de televisión donde vemos el vídeo para nosotros solos, pero si no hablamos de ella algo va mal. Tenemos que hablar antes, después o durante, ¿no? Normalmente, además, esto es así, se habla mucho más antes, un poquito menos después y menos durante. Es decir, si uno toma la estructura monitorea las redes sociales con la emisión de un determinado programa, normalmente, esto es lo que pasa. Hay mucha más conversación antes de que empiece el programa, mucha menos cuando el programa se está viendo y después vuelve a subir después del programa, pero muchísimo menos. Esto es una enorme oportunidad de marketing porque la gente habla más de las cosas antes de verlas, no después de verlas. Esto es una oportunidad maravillosa para volver a engañar a la gente porque tú le puedes saber que van a ver un gran programa y convencernos y luego que no sea tan bueno pero te van a poner a caldo menos porque luego comparten menos. Si no interesa mucho, la gente para quejarse va menos a Facebook o a Twitter. La gente va más para, atentos, ¿qué viene? Lo que viene lo vamos a pasar. Nos interesa mucho más la parte positiva que la negativa. Eso es lo que está utilizando mucho el marketing viral. Bueno, nos liberamos de la programación, evidentemente, la nueva televisión es para compartir y recomendar. Eso es vídeo bajo demanda, básicamente, y las redes sociales te permiten etiquetar de alguna forma la televisión. Esto es algo todavía incipiente, ¿no? O sea, y es incipiente el cómo empezamos a convertir los hashtags de Twitter, las claves y los keywords de Google o de Facebook y los empezamos a tamizar por algún tipo de web semántica que nos permita hacer algo con eso, que nos permita extraer más datos o más contenido a través de la data que tenemos en las redes sociales. Hay algunas empresas que están empezando a trabajar con esto. Es una gran promesa pero todavía es muy incipiente porque creo que tiene que ver con inteligencia artificial va despacito, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Y ya empieza a haber una correlación más o menos exacta entre la viralidad del marketing viral y el rating real de televisión, ¿no? Ahora mismo el consenso es este, ¿no? Que un 14% de incremento en flujo social es un punto de rating. En los mercados maduros, más o menos, ese es el parámetro que se está usando. Allí, por ejemplo, tenéis un Tender TV que en Estados Unidos empieza a ser, digamos, el sitio clave para saber cuál es el ranking real de televisión respecto a las redes sociales. Ayer mismo, Nielsen anunciaba un acuerdo con Twitter para empezar a hacer un rating de audiencia en Twitter de la televisión, ¿no? Con lo cual, el consenso es que ya hay algún tipo de regla, de recordación directa, de parámetro que nos permite predecir audiencias en función de la actividad en las redes sociales. Se acabó, se acabó el contenido de usuarios, el contenido de usuarios se queda, según la queda, para lo que es de verdad, ¿no? Es decir, que yo puedo tener mis contenidos, mis vídeos, igual que mis fotos o mi blog, accesibles a más gente, pero no es el driver de consumo de vídeo en Internet, el driver de consumo de vídeo es el contenido profesional y el contenido de calidad. Lo que más se consume son las series, las emisiones, los partidos, los partidos menos porque solo tienen la intensidad del directo, ¿no? Pero el resto de la oferta tiene que ser de calidad y lo que estamos asistiendo es a lo contrario, ¿no? Las grandes empresas, las empresas de Internet y de vídeo de Internet ya están apurando por la producción propia. Fijaos, por ejemplo, en el caso de España. ¿Qué nos pasa en España? En España, aunque lo aunque penséis que vivís en una democracia, no vivís en una democracia, vivís en un Estado monopólico, el que manda unos cuantos y en televisión manda los de siempre. Los de siempre. O sea, solo hay alguien que aguante más años que Franco que son los dueños de la televisión. Pase lo que pase, porque hoy tenemos un espejismo, que es la TET, hicimos la TET, cientos de canales, miles de canales en todo el Estado para que al final, cinco años después estemos donde estábamos, pero peor. Hay dos grandes canales privados que se lo comen todo, que son de ya se tienden a tres, aunque haya muchos otros canales, pero no pintan nada, se irán reduciendo. Los dueños son exactamente lo mismo, pero además no. Tenemos una televisión pública más debilitada de la que teníamos hace cinco años, tanto estatal como autonómicas, más que se va a debilitar, y tenemos un nivel de concentración que hoy va a ter récords en Europa. Nunca hemos tenido este nivel de concentración ni en audiencias ni en negocio en la televisión. Pero ahora nos pasa otra cosa, la televisión en España ya no es nuestra. La televisión en España es alemana e italiana. Y la única incógnita hoy en día es si los dos grandes canales, las dos grandes empresas de televisión, Mediaset y Antena 3, se van a agrupar por países o van a compartir interterritorialidad. No se sabe muy bien si los italianos que son Mediaset y Agostini se van a quedar contra el 5 y los alemanes que es Berstelman y Rotele se van a quedar contra el 3 o vamos a cruzar cosas. No sé de qué dependerá, si de Merkel, si Berlusconi, no sé qué. Pero es curioso, fijaos que con toda esta revolución que se han hecho estos últimos cinco años, la televisión de España no es española, ya, a efectos legales de quiénes son realmente los accionistas, ni siquiera la de pago, porque antes prisa era una empresa española, ahora ya no, es una empresa controlada por un fondo de basura norteamericano y tenemos mucha más concentración que la que hemos tenido nunca y mucha más concentración de la que hay en el resto de Europa y además siempre en el resto de Europa el mapa es más o menos el mismo, siempre hay dos grandes canales de televisión o tres, dos o tres y uno de ellos es público, que es lo que pasaba en España hasta hace nada, hoy, nosotros eso lo hemos invertido, ya tenemos dos y los dos son privados y el tercer público pues está en derribo, el último dato es un 10,5% cuando hace un año estábamos hablando de un 17% de la audiencia, con lo cual la erosión es enorme, es decir, ¿qué está pasando con eso? hay mucha más demanda de venirse aquí pero todo ese monopolio está impidiendo que haya contenidos, ¿por qué no hay un Netflix en España? ¿o por qué no hay un Amazon Prime en España? Pues es muy sencillo porque igual que la televisión está controlada por dos empresas y cuatro accionistas pasa exactamente lo mismo con el cine y con los derechos importados que están controlados fundamentalmente hay siete mayores pero en realidad hay cuatro ¿cómo se distribuye en España? se distribuye yo te doy los derechos de un contenido y todos los derechos que se consome en España son exclusivos que es otra curiosidad de este país es decir, en el resto del mundo yo te doy un derecho de, vamos a suponer una serie por ejemplo tú tienes yo compro el derecho de una serie perfecto ¿y para qué lo compras? para televisión ¿para qué televisión? para televisión nacional en abierta vale, perfecto ¿cuándo lo vas a emitir? pues del 15 de octubre al 30 de octubre listo en esa franja es tú nadie más lo puede tener en televisión abierta pero yo lo puedo poner en televisión de pago o lo puedo poner en vídeo bajo demanda como mucho como mucho se suelen respetar un poquito las viejas ventanas de silencio con cadencias de entre 15 días un mes y normalmente la mayoría de los países avanzados en términos de televisión se está empezando a trabajar en ventanas dinámicas no sé si alguien nos ha contado lo que son las ventanas dinámicas las ventanas dinámicas es yo meto todos los programas que tengo en un gran contenedor y lo que pongo es lo que hago es una especie de subasta en tiempo real es decir yo pongo el contenido en una cierta plataforma normalmente es en la televisión de pago estreno en la televisión de pago si es película después de llevarlo al cine pero si es televisión pura estreno en televisión de pago y entonces yo no le pongo a la televisión de pago que va a tener ese programa para esta temporada y ya está sino que le pongo que lo vas a tener para esta temporada con unos mínimos de audiencia cuando los mínimos de audiencia bajan entra la siguiente ventana ¿quién es la siguiente ventana? alguien que no sea competidor directo normalmente el vídeo bajo de banda imaginamos que yo estreno una serie esta temporada y se la vendo a TV5 entonces yo llego a TV5 venga vamos a hacer esta serie tenemos 12 capítulos empieza en diciembre vale vamos a fijar la franja del 5% cuando la audiencia en TV5 baja en el 5% yo puedo empezar a comercializar la serie en paralelo en vídeo bajo de banda automáticamente cuando no tengo suficiente audiencia para compensar la inversión entra otra ventana eso son las ventanas dinámicas más o menos un poquito más complejo pero ese sería el resumen eso que te permite te permite hacer rentable todo el marketing que haces para un programa que normalmente lo concentras cuando lo lanzas entonces la gente tiene concentrada la atención en esos momentos cuando el programa es más promocionado se está emitiendo etcétera y entonces ahí eso hace que aumente el negocio en todas las pantallas y en todas las plataformas eso es lo que nos falta en España porque en España se hace al revés los contenidos se comercializan de forma exclusiva cuando tú tienes un contenido nadie más lo puede tener en ninguna otra plataforma durante un cierto tiempo determinado vaya bien o vaya mal ¿qué pasa entonces? esa cosa que está esas dos grandes discusiones que estéis acostumbrados ahí y que son dos grandes falacias primera discusión el cine español estamos en la mierda del cine español no tenemos salas claro ¿por qué no tienes salas? porque el 70% de las salas de este país están en manos de la misma empresa y el cine español normalmente dura poco tiene poca vigencia fuera de las grandes películas digamos torrente el resto tiene muy poquita vigencia entonces a los cuatro días a la semana del estreno se te cae la taquilla o es una una película que tenga mucho marketing o se te cae la taquilla a la primera semana con lo cual lo que hace el cine es evidentemente retirarla porque no quiere tener una saloncía pero como esa distribuidora tiene los derechos exclusivos durante tres meses esa película deja de existir no están los cines no está la televisión no está el video bajo demanda la gran lucha de gente por ejemplo como film es déjame funcionar y aumentar las dinámicas yo tengo las películas no las doy no están en internet pero en el momento que caigas de las taquillas yo las subo si ya no las estás dando en las salas eso es lo que no tenemos muy rápidamente para acabar ya metidos en harina de esta la otra parte importante el negocio bueno el negocio se mueve el reloj esto que les decía estos son los condicionantes del mercado de televisión y esto es lo que se intenta romper un poquito con las nuevas pantallas en términos de publicidad muy rápidamente os lo conocéis baja muchísimo más todo lo que no son pantallas lo que sube es televisión e internet lo que tenemos la televisión ha perdido mucha inversión publicitaria porque todo el mercado ha caído un 50% desde el principio de la crisis pero se mantiene la cuota del 40% y internet sube estamos ya estos son los datos de primer semestre de este año en el 18% el problema que de ese 18% el 10% se llama Uber y el resto es todo lo demás pero sube internet baja todo el resto eso genera una nueva cadena de valor todo lo que es televisión si nos centramos en televisión genera una nueva cadena de valor esa más o menos sería hay miles de cadenas de valor de estas propuestas eso es lo que se dedica la gente en las universidades a hacer cadenas de valor bueno la cuestión hoy es donde te colocas ahí lo que tenéis es en función de esa cadena de valor diferentes servicios como te colocas en la cadena de valor de televisión desde la producción de contenidos hasta las plataformas conectadas y por lo tanto cuáles son tus elementos de negocio y a qué te dedicas realmente si te dedicas a producir contenido a distribuir a usuario final etcétera etcétera al final nos estamos viendo esto que es una cosa que dijimos no a Nistro Televidente en el anterior a este televidente este televidente es buenísimo pero le falta una cosa imprescindible este último televidente no tiene maravillosa inteligencia aplicada entonces está un poco mojo bueno esto es lo que hicimos el año pasado decimos intentar hacer una cadena de valor mucho más con más streaming y más comprimida en realidad tenemos esto o sea lo que nos está pasando antes os decía ya no existe la televisión como tal ya no existe los canales el simulcast lo que existe son contenidos y más contenidos audiovisuales de los que teníamos antes alrededor de ese gran universo que son los contenidos pues en realidad tienes dos cosas que son el modelo de distribución que ya no es lineal como antes que es multiplataforma y que es en pantallas diferentes y ahí es donde tienes el colocar en función de esa estructura de valor y al final lo que tienes es un oño del usuario que el usuario es distinto cada uno de vosotros sois distinto si sois un usuario móvil que si sois un usuario de tableta que si sois un usuario de televisor grande esos son parámetros completamente distintos y la cuestión es esta ver donde te metes ahí acabar pintando los contenidos como servicio en realidad yo lo que estoy haciendo con los contenidos es darte una cadena de valor en la que tú encuentras lo que quieres encontrar en función de una demanda que tú tienes que puede ser una demanda útil una demanda de entretenimiento lo que sea yo no tengo que tener eso habilitado tiene que ser fácil de encontrar que esté accesible etcétera y que en función de cómo estás utilizando cómo estás haciendo esos contenidos eso es lo que me determina donde me me coloco bueno eso simplemente para que lo veáis ese crecimiento en facturación y en usuarios de Netflix en Estados Unidos como veis en los últimos desde 2009 hasta ahora como veis cómo ha ido creciendo y sobre todo el último año año y medio con la popularización de las tabletas y de los móviles cómo se dispara tanto Netflix como Hulu que es la otra alternativa la que llamamos la alternativa el modelo de televisión en abierto en Internet y cómo se dispara estos últimos años bueno esa es la publicidad vamos a dejarlo ahí y esto es el estrangulamiento en el que está el modelo de televisión y el espacio si antes os decía con la concentración perdemos contenidos diferentes perdemos plataformas empresas oferta lo que nos está pasando es esto también ¿no? fijaros desde 2007 avanzado 2007 empieza la crisis esta raya es el comienzo de la crisis veníamos de unos spots por año prácticamente lineales un poquito de crecimiento pero un poquito lineales con unos GRP estabilizados teníamos una audiencia muy bien estratificada y estaba muy bien determinada en España el impacto que podían tener los anuncios sobre la audiencia con lo cual veníamos de una época incluso con la TDT que no impactó prácticamente porque eso estaba muy muy esdatificado y teníamos un nivel de GRP por spots de audiencia media por spots muy alto se nos ha dado la vuelta con la crisis y con la concentración la audiencia por spots se ha hundido se ha hundido por dos razones fundamentalmente primero toda la audiencia de televisión española no se ha recuperado simplemente ha desaparecido no está en ningún sitio es una cosa curiosísima pero que indica el nivel de fidelización que tenía una televisión tan fuerte como televisión española y como una gran parte de su audiencia la mayoría de su audiencia no está en ninguna otra televisión no está de forma suficientemente activa para que miramos los GRP y además se hace redundante una televisión líder como televisión española que por franjas estaba muy estructurada nos daba una definición de audiencia que permitía a las privadas tener mayor segmentación y la eficiencia de los GRP era mucho mayor hoy una gran parte de esa audiencia se vuelca en las grandes televisiones fundamentalmente los dos canales principales Telecinco y Antena 3 pero es redundante con la audiencia que ya tengo con lo cual no aumento el GRP no tengo mayor neutralización estoy interactuando sobre las mismas personas con la misma publicidad en momentos diferentes pero no tengo aumento de eficacia publicitaria eso es lo que se nos ha caído y eso pese a tener muchos más anuncios por año de los que teníamos antes porque tenemos más cadenas hay más canales aunque sean de los mismos y porque estamos metiendo mucha más publicidad pero eso está perdiendo eficacia en términos de negocio en la televisión convencional y también está produciendo un cansancio de la audiencia que le hace buscar contenidos en otras pantallas alternativas esta pérdida de eficiencia que dice si no puede venir también por el hecho de que si bien la audiencia se ha fragmentado lo que están creando los grandes grupos no se han fragmentado su publicidad digamos las televisiones no sé pero la audiencia se fragmenta la telecinco tiene ocho canales diferentes ahora va a abrir el último o siete y todos los está especializando mucho pero en vez de especializar la publicidad lo que hace es emitir la publicidad la publicidad por bloque con lo cual estás especificando la fragmentación estás especificando la audiencia pero le están lanzando anuncios que no son específicamente para la audiencia que estás generando a ver si en el fondo es eso eso afecta en el fondo es eso pero de otra forma o sea lo que pido perdón porque me estoy yendo de tiempo lo que no está pasando es lo siguiente tú por una parte tienes un poquito más de segmentación que son los diferentes canales tienen los canales principales que siguen siendo en teoría masivos pero sí que están incluso con la excepción de televisión española más segmentados que antes Telecinco es más diferente del TV3 en términos de segmentación de audiencia el canal principal y luego tienes más segmentación en los temáticos y además eso lo han ido haciendo sobre todo este último año y medio haciendo algo mejor esa segmentación tiene una intención de generar pauta única que en teoría conspira un poco en la línea de lo que tú dices no conspira del todo porque en realidad hace un año y medio teníamos dos pautas únicas en Telecinco y teníamos una pauta única en Telecinco en Delantera 3 las dos pautas únicas de Telecinco estaban muy poquito segmentadas y la Delantera 3 era de todos sus canales con lo cual no había segmentación ninguna hoy tenemos tres pautas únicas en Telecinco y otras tres pautas únicas en el grupo Antela 3 con lo cual son pautas únicas pero están un poquito más segmentadas ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que una crisis y la reducción de la publicidad se lleva por delante la publicidad segmentada lo que tenemos es publicidad masiva entonces a pesar de la segmentación la publicidad real que se está contratando es publicidad masiva no publicidad segmentada la publicidad segmentada se está yendo en prosoportes pero está sufriendo muchísimo con la crisis lo que nos ha bajado fíjate en Internet teníamos que estar creciendo el doble de lo que estamos creciendo pero no estamos creciendo porque la publicidad segmentada se ha unido por el efecto crisis por la falta de inversión bueno esto es el consumo esto es en Estados Unidos una relación entre el consumo y la publicidad volvemos en que realmente uno cuando mira los mercados pues en las plataformas y en la televisión convencional tienes muy poca capacidad de crecimiento porque ya son mercados muy maduros donde tienes los mismos índices de audiencia que de inversión y donde tienes una diferencia entre audiencia e inversión publicitaria es en Internet y sobre todo en móvil y por lo tanto ahí tienes una oportunidad si lo analizamos desde el punto de vista de las cuotas de publicidad y de los precios de CPM nos pasa un poquito lo mismo o sea los únicos precios y cuotas de publicidad que suben son los de entretenimiento vídeo y móvil esos son los tres elementos fundamentalmente que suben es decir que sí que hay un negocio claro para lo de T para el vídeo en Internet y la televisión en Internet y además eso está en crecimiento lo que no se sabemos hacer todavía muy bien es la publicidad adecuada todavía no se ha encontrado se está buscando cuál es la publicidad adecuada para que sea lo más eficaz pero el mercado va hacia ahí y además lo que te permite es hacer otras cosas te permite más fuentes de ingresos no tienes solo la publicidad no tienes solo los pagos sino que por ejemplo con las aplicaciones puedes cobrar con las aplicaciones puedes meter merchandising puedes meter otro tipo de fuentes de ingresos que no tienes en las otras plataformas bueno es lo mismo en diferentes mercados y ya acabo me lo voy a pasar rápidamente para quedarme un poco aquí ¿no? es decir ¿qué nos pasa? claro la televisión tradicionalmente es un mercado de abundancia real es un mercado rico mucho dinero para la televisión porque tenía mucha gente y mucha publicidad mucha audiencia y mucha publicidad en términos de rentabilidad por usuario está aquí tradicionalmente con los diarios eran los dos grandes medios que tenían más rentabilidad con toda la parte digital todos los negocios digitales nos vamos hacia allí realmente vamos hacia un mercado de rendimiento de creciente mucho más fragmentado con mucho menos dinero en el mercado y con mucho menos dinero para cada uno de los contenidos para cada una de las plataformas enteras o sea que todos los que os dediquéis a esto lo primero que hay que aprender es mucha economía doméstica que es la que vamos a tener se acabaron las grandes empresas de otras épocas lo que vamos a hacer es a manejar presupuestos muy cortos muy ajustados con márgenes de rentabilidad muy bajos yo siempre digo cuando se estudian los modelos de negocio de digital siempre hay en realidad solo hay tres grandes modelos o tres grandes parámetros que puedas poner que son el modelo Apple que digamos sería un modelo exclusivo de lujo etcétera etcétera el modelo Google que es un modelo tecnológico de creación de nuevos mercados etcétera si tenemos si tenemos alguien que sirva para que nos fijemos como hace las cosas y que nos dé claves para los medios sea informativos o sea un entretenimiento es un poco el modelo Amazon porque vamos hacia esa hacia esa luna bueno no me meto ahí en el arco y tal y muy rápido para acabar ¿a dónde nos lleva todo esto? ¿qué nuevos modelos claros se están generando ya que empiezan a ser diferentes a los que teníamos hasta ahora? bueno lo primero esto esa fragmentación me hace tener muchísimos servicios distintos dentro de ese gran paraguas que es el over the top ¿no? el TTE el vídeo en internet y ahí evidentemente pues tengo a través de aplicaciones a través de web etcétera muchas plataformas muchos servicios distintos que me ofrecen cosas diferentes sea dentro de la televisión tradicional o lineal que se va de cuando se va fundiendo con las nuevas plataformas o sea dentro de las nuevas plataformas como veis si esto lo hacemos en España nos queda mucho espacio limpio aquí ¿no? porque en realidad solo tenemos dos o tres y muy pequeñitos ¿no? más allá de las webs de las televisiones muy pequeñitos esto es lo que os decía antes esto es muy importante ¿no? estamos consumiendo todos las mismas pantallas y estamos repartiendo todo nuestro tiempo entre las mismas pantallas hay que saber muy bien cómo se consume en qué tiempo es cada una de las pantallas para hacer una definición de producto adecuada para que empecemos a generar productos que se adecúan no solo al contenido no solo a la audiencia que teníamos son los dos grandes elementos de definición fundamental sino cómo se consume ese contenido y a través de qué dispositivo en qué momento de día con qué actitud de consumo y a través de qué dispositivo por eso las curvas de cómo se consumen los contenidos en función de la plataforma y el dispositivo que llegas son muy importantes y lo que tenemos es que los smartphones son mucho más los móviles más constante el consumo a lo largo de todo el día con un repunte de consumo en prime time y las tabletas compiten con el prime time por primera vez de tú a tú con la televisión bueno y esto nos lleva todo esto a que pasen cosas como esto esto es en España diría que el mayor ejemplo de branded content que hay en Liga BBVA es decir hemos pasado de tener un contenido el contenido más de mundo de la televisión que es el fútbol que era propiedad de una televisión a que se apropiado de un banco hoy los derechos del fútbol son propiedad de un banco pero qué hace el banco no los mete en sus cajas fuertes ni siquiera sólo los revende sino que además de comercializarlos lo que hace es generar contenido propio contenido vídeo contenido videojuegos etcétera etcétera las grandes marcas hoy hablábamos esta mañana en el hotel que por ejemplo el único nicho de trabajo para periodistas que hoy hay es prácticamente este el branded content contenido que hacen las marcas directamente los anunciantes directamente no para que estén los medios sino para que estén los propios medios este es uno de los contenidos de las plataformas y de los negocios que más está creciendo el branded content contenido producido directamente por las marcas que puede ser contenido comercial o contenido de atractivo más general como es el caso de los deportes esta es la definición de la EBC la EBC está pasando por momentos muy críticos en términos periodísticos pero el libro está pasando por momentos gloriosos en términos de definición establecita entonces la EBC lo que ha dicho es vamos a repensar todo el servicio de la televisión pública pensando que hoy todo eso deja de existir ya no hablamos de televisión ya no hablamos de servicio y vamos a generar toda la estructura en que realmente estemos pensando 8 contenidos 4 pantallas eso es lo que piensa la EBC y toda definición estratégica se basa en este gráfico para mi que es el contenido y la audiencia servicio público como delimito el servicio público al final son estos 8 contenidos que básicamente son menos básicamente es información educación niños y contenidos de interés general que sería un poco el cajón desastre más alto entonces estos son los contenidos las noticias los deportes las búsquedas la radio los niños esos son los 8 contenidos básicos que la EBC define que son el core de su servicio público y deja de pensar en la radio y en la televisión como pensaba hasta ahora sino que piensa ya en 4 pantallas dijo es que incluso ahí no está la radio la radio ya se piensa como una pantalla más a pesar de que sigue siendo una parte muy importante de la BBC pero ya no está puesto el icono de la radio ya está introducida la radio dentro de las pantallas multimedias bueno esta es la televisión multipantalla de una forma u otra todos los grandes canales o paladuras impresas de televisión se están repensando un poquito de esta forma este es el ejemplo de Telefónica Telefónica está dejando de ser una Telefónica para empezar a ser otra cosa una plataforma multilenia eso que se llama una Telefónica 2.0 dentro de la Telefonía 2.0 lo que hay es una apuesta enorme por los servicios poder de top en Telecomunicaciones son fundamentalmente dos todo lo que tiene que ver con aplicaciones de Telefonía enriquecida Whatsapp para entendernos que ahora acaban de sacar hace un mes las primeras aplicaciones nativas de Telefonía en España Joy son aplicaciones nativas instaladas en los teléfonos móviles que son de las operadoras que son un Whatsapp enriquecido que te permite chatear compartir vídeos fotos etc. y la otra pata importante es todo el contenido vídeo televisión bueno eso lo que está haciendo Telefónica y lo define en tres patas la televisión lineal la televisión convencional en España la hay pero si la tiene en Latinoamérica tiene cadenas de televisión en Latinoamérica en Telefónica la televisión híbrida en España es el imagenio el IPTV lo que están migrando es imagenio a una a una plataforma de vídeo global acaban de hacer un acuerdo con Microsoft para hacer una plataforma de vídeo global aquello que veíamos hace nos decían que hizo la BBC en las Olimpiadas tirar la televisión al carajo y reconvertir todo en vídeo en un gran centro de base de datos y de distribución de contenidos eso es lo que está haciendo para toda la televisión híbrida es decir toda la televisión que redistribuyo en redes telefónicas o de internet y en el verde top los youtubers o los filmes todos los servicios de verde top estas son un poquito las tres las tres grandes tendencias de desarrollo de los nuevos modelos de televisión todo lo que tiene que ver con branded content es decir yo ya no veo telecinco televisión española tal sino que veo la liga BVVA o veo en Estados Unidos la NFL fijaos que la NFL en Estados Unidos por ejemplo tiene más audiencia ya que las tres grandes cadenas de televisión la NFL es la web del béisbol y ve mucha más gente el béisbol en la web del béisbol que en las tres grandes cadenas de televisión el modelo digamos público multipantalla de definición contenidos pantallas de la BBC y el modelo de definición el CO2.0 que sería el de Telefórica en función de las diferentes plataformas al final lo que estamos viendo es lo que veíamos antes redefinir la televisión redefinir los mercados y los contenidos en función de los dispositivos de las plataformas y de como puedo reconfigurar todo el contenido para ofrecerlo de diferentes formas y al final nos lleva a eso a tener la televisión en cualquier pantalla que la televisión sea una aplicación más dentro de cualquier pantalla o o o los móviles y las tabletas pasado mañana es otras aplicaciones más de la televisión conectada esa es la la evolución hacia la que vamos y acabo mal mal pero bueno si hay no sé alguna pregunta rápido protestas alguien está indignado porque matamos la televisión listo y bueno aplausos gracias